Resident Evil Venganza Preparado, vamos a empezar Con que tú eres Chris Redfield El experto en muertos vivientes El superhéroe Has matado a muchos Bien, señor experto ¿Algún consejo para eliminarlos? Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera, atento Que va a tardar un poco Tú míralo, eh No Sí ¿Tienes amigos? Sí, tengo amigos ¿Familia? Sí, mi esposa, mis padres, una hermana Hay muchas corporaciones creando virus Armas biológicas con personas Personas como tú y yo Tus amigos Tu familia Algún día tendrás que tomar una decisión Matarlos O decidir morir No suena muy heroico, ¿o sí? No Lo siento Nos acercamos al objetivo Repasemos todo una vez más Para que no haya fallas El objetivo es Glenn Arias Se le busca en todo el mundo Por tráfico de armas Y no estamos hablando De ametralladoras o esas cosas Es tecnología de punta Le gusta hacer negocios Donde hay conflictos importantes Nos informan que Arias está en posesión de una ABO Es decir, un arma bio-orgánica Por eso está aquí la alianza Saben manejar estas cosas Una de nuestras agentes, Kathy White Desapareció hace unas semanas con su hijo, Zach Hoy tenemos dos objetivos Encontrarlos Y capturar a Glenn Arias Informe No hay movimiento afuera del complejo Divídanse en tres equipos Vamos a entrar Despejado 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Qué asusto! ¡Qué asusto! ¿Estás bien? ¡Qué asusto! ¡Qué asusto! ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!